Un cordial saludo desde la gobernación de Casanare con las instituciones y sectores de transporte que se encuentran hoy en esta mesa hemos verificado los hechos que sucedieron sobre la 1 y 40 del día en curso donde están comprometidas unas personas que han sido conducidas y que hoy los manifestantes de la protesta social del sector camionero han dicho a esta mesa que pertenecen a la protesta y que los hechos de una u otra manera se han hecho en el marco de estas actividades desde la Defensoría del Pueblo, desde la Asamblea del Departamento de Casanare, desde el mismo gremio organizado y desde la Iglesia Católica estaremos atentos a verificar la situación queremos hacer un llamado a todo el gremio de transporte en el departamento del Casanare para que tengan paz y tengan tranquilidad en el ejercicio de la protesta social queremos sumarnos también desde esta mesa de diálogo a que los estudiantes, a que los comerciantes, a que los transportadores todos los que hemos podido visionar en el tema de la protesta social tienen todas las garantías de diálogo, de concertación, de acompañamiento institucional no salgamos de la protesta social a hechos aislados que nos conlleven a una alteración del orden público queremos de igual manera agradecer a los líderes sociales de esta protesta por permitir este corredor humanitario hoy se permitió el ingreso de alimentos y esto es muy importante para nosotros y queremos invitarlos a que nos continúen colaborando en este ejercicio de permitir el ingreso de estos alimentos, permitir los elementos básicos de salud y bueno, todos los elementos que son indispensables para continuar el normal funcionamiento de nuestros municipios del departamento de Casanare desde esta mesa de concertación de la cual sale hoy en razón de las capturas de algunos miembros de las protestas como son del miembro transportador queremos verificar a través de la Defensoría del Pueblo, a través de la Iglesia Católica y a través de los representantes de cada uno de los gremios del transporte de las juventudes que hoy también nos acompañan queremos manifestarle al pueblo casanareño a todos los que hacen parte de las protestas que las protestas sean pacíficamente que no lleguen a ser más barbaridades como se ha venido presentando en Cali que tengamos la calma que aquí vamos a solucionar los problemas hoy verificamos que no se les haya violentado los derechos humanos a estas personas que fueron retenidas por la Policía y queremos que se aclarezcan los hechos de la mejor manera Atendimos el llamado de atención como jóvenes del departamento de Casanare teniendo en cuenta a la mesa que se citó del Comité de Derechos en relación a los hechos que ocurrieron hoy ya mencionados a la detención de siete ciudadanos del gremio transportador lo que estamos haciendo acá como jóvenes es realizarles las invitaciones a todos llevamos nueve días en esta lucha acompañando a nuestro país hemos sido ejemplo como municipio de Yopal que hemos caminado, hemos tenido este sentido doliente de las luchas frente al gobierno nacional continuemos por favor en pie de lucha pero de manera pacífica y no generemos desorden ni escuchemos desinformación de otros tal vez de personas que pertenezcan a grupos al margen de la ley o que quieran hacer actos vandálicos sobre nuestros bienes, sobre nuestro comercio, negocio local Buenas noches compañeros transportadores saludarlos desde la Defensoría del Pueblo a todo el gremio transportador de Yopal de los de La Guafilla, de Aguazul y demás puntos es muy importante el ejercicio que se ha hecho hasta el día de hoy compañeros transportadores pero es muy importante conservar la calma, es un llamado a la cordura es un llamado al respeto e invitar a algunas personas que están ocupando algunos corredores viales que no están autorizados que inclusive tienen restricciones a que por favor respeten la protesta que la protesta es de todos los transportadores pero hoy por causa de alguno o algo trató de salirse el tema de cauce pero por eso estamos acá compañeros transportadores desde la Defensoría del Pueblo articulados con la Gobernación de Casanare y con todos los demás compañeros aquí a la Iglesia Católica a quien le damos las gracias también por estar presente ayudándonos en esta situación que es un beneficio para todos compañeros seguimos en pie de lucha pero por favor mantengamos el orden como lo hemos venido llevando hasta el día de hoy muchas gracias saludarlos desde aquí desde las instalaciones de la Defensoría del Pueblo dar la bienvenida a esta mesa de trabajo que se organizó respecto digamos a la captura de estas personas decirles a toda la comunidad casanareña que la Defensoría del Pueblo va a garantizar la defensa técnica de estas personas a través de la Defensoría Pública hacerle la invitación muy respetuosa a todas las personas que quieran ejercer digamos el derecho a la protesta que se debe garantizar por parte de todas las entidades pero también hacerles el llamado muy respetuoso a la calma, a la prudencia que realmente sabemos y entendemos digamos el objetivo de la protesta pero que no se puede salir de pronto de las manos en estas situaciones tan difíciles por las cuales está atravesando no solamente el Departante de Casanare sino a nivel nacional entonces la invitación muy respetuosa a todos ustedes es que realicemos la protesta con calma y de manera pacífica esta es una invitación que nosotros hacemos muy respetuosa y también a todos los camioneros al sector para que se mantenga el corredor humanitario así como se estableció el día de ayer agradecerles de verdad por ese compromiso a los líderes sociales y al sector camionero por esa disposición de llegar a acuerdos con las entidades y nosotros como garantes de este ejercicio en nombre de la diócesis de Yopal en cabeza de Monseñor Edgar Aresizábal Quintero y en mi nombre propio como defensor de derechos humanos en representación de la diócesis le hago una cordial invitación a cada una de las personas que están en estas manifestaciones para que nos mantengamos pacíficamente en la defensa de los derechos humanos y en la sana convivencia en cada uno de los municipios y también en el Departamento de Casanare queremos dar a nuestros compañeros camioneros esta gran información delante de toda la institucionalidad que nos están acompañando y seguimos en nuestra protesta pacífica seguimos con el paro nacional por las no reformas que se nos vienen estamos en pie de lucha y seguimos trabajando para un mejor Colombia y un mejor Casanare les quiero dar la invitación de que las protestas sean pacíficas que no tengamos desvanes desafortunadamente ocurrió algo hoy pues que lamentable porque tenemos siete compañeros capturados gracias a cada apoyo de ellos nos citaron a una mesa de trabajo nos están brindando profesionales las cosas están haciendo dentro del ámbito legal para que a ellos les dé su libertad para que no se le dieran sus derechos tenemos acá apoyo de diputados de diferentes sectores del gobierno que está dispuesto a trabajar con nosotros la invitación a todos los compañeros es que sigamos en el pie de lucha con la protesta manifestaciones pacíficas pacíficas que con protestas pacíficas llegamos a todos lados con desvanes no porque con desvanes lo que hacemos es perturbar todo y se puede dañar todo lo que hemos venido trabajando les agradezco porque sé que si nos han acompañado no nos sentimos solos muchas gracias a cada uno de ustedes sé que las acusaciones que le están haciendo a nuestros transportadores no es no son ladrones somos personas de bien somos personas trabajadoras estamos luchando por una por una sola causa que es no a la reforma entonces que quede claro que somos gente de bien gente trabajadora es el tiempo de que sanaré bien chico chico que chico de